Pues no queríamos dejar pasar este primer momento para saludarlos, para decirles bienvenidos y como nos dice la profesora, estamos muy contentos de que estén ya con nosotros. Gracias por ver el video Pues sean de verdad bienvenidos, siéntanse y disfruten cada momento con sus compañeros, con sus profesores, en estas diversas instalaciones que no son nada sin ustedes.